¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con una misión de la semana 7. Como ven, ya salieron y la misión que vamos a hacer es la siguiente. Recupera suministros robados de los 7 en ubicaciones de la OI. Hay bastantes ubicaciones de la OI, pero hay que ver cuáles son esos suministros de los cuales hablan. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con el intro. Las ubicaciones que vamos a estar buscando son más o menos estas. Están todas destruidas, están todas feas. El chiste es que en esta zona vamos a poder hacer nuestra misión. Luego en el mapa ya nos marca exactamente hacia donde tenemos que ir. Son estas cajas de aquí. Como ven, ahí llevamos una. Les enseñan el mapa. Primera ubicación y primeros suministros. Nos faltan otros dos. Así que vamos a buscarlas. Para nuestra segunda ubicación vamos a tener que venir a esta zona. Aquí. Esa es la segunda zona. Les enseñan el mapa. Aquí. Y ahora vamos a ver una tercera. Para esa tercera ubicación vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Y de hecho, ven acá abajito vamos a tener esto. Con eso ya tendrán las tres ubicaciones y nuestro desafío completado. Les enseño. Es ahí. Bastante rápido y sencillo. De esta manera vamos a conseguir nuestra misión deliciosa XP. Ya saben que si este video fue de su ayuda. Me ayudan mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo esta reflexión en el siguiente video. Chao. Bye.